¿Qué es la calle Padre Flores? No era necesario tener el no entre. Si dejábamos el no entre, seguíamos permitiendo prácticamente, aunque tuviera el doble a la izquierda, esa señalización. De esa manera, como no se permite el doble a la izquierda, que es una vía, por eso decidimos a retirarla. Ya los agentes de AMED tienen el conocimiento del cambio de vía. Ellos han hecho operativos, es decir, incluyendo a los ciudadanos de que es una vía y que no se puede doblar a la izquierda. Ya es costumbre de todos los municipios que sepamos que eso no es cultivo, ese giro y esa es una vía. Que sigan respetando todas las señales de vía es lo más conveniente para todos, ya que no evita accidentes y todo tipo de complicaciones. Eso nos ayuda a tener una mejor circulación. Como tú sabes, las horas pico, como son la salida de los colegios, es un caos. Pasar por esa vía y de esa manera se decidió fuera de una vía. Para la mejor circulación, un mejor rodamiento de todos los vehículos.